Amor de mi vida Y tú bien sabes que cuando llueve Nunca hay clase en el colegio Y tú bien sabes que cuando llueve Nunca hay clase en el colegio Al besar tus labios voy a cerrar tus ojos Yo te lo como y triste mañana me voy Pero aquí en el alma yo me llevo El recuerdo eterno de tus besos Le deposité todo mi amor Ese amor que era de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Mira mi amor Por muy alto que vuela y se eleve el águila Siempre regresa a tu nido con precisión Por muy lejos que yo me vaya Nunca regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Amor que vas a tener Cuando ya estemos casados Amor que vas a tener Cuando ya estemos casados Amor Eres muy joven y nada de secreto no sabes de amor Cuando te beses no tengas miedo Eso no se aprende en el colegio Cuando te beses no tengas miedo Eso no se aprende en el colegio Y hace toda la lluvia Y hace toda la lluvia aparece el sol Y hace toda la lluvia Y hace toda la lluvia y se eleve el águila Siempre regresa a tu nido con precisión Por muy lejos que yo me vaya Pero aunque regreso a tu nido con precisión Porque tú eres mi nido de amor Amor que vas a tener Cuando ya estemos casados Amor que vas a tener Cuando ya estemos casados Amor que vas a tener Cuando ya estemos casados Amor que vas a tener